...y yo más salvador, te leas por ti... ¡Otra vez! ¡Oh, te sigas, oh, te sigas, te diste por ti! ¡Déjala! ¡Oh, te sigas, oh, te sigas, te diste por ti! ¡Oh, te sigas, oh, te sigas, te diste por ti! ¡Oh, te sigas, oh, te sigas, te diste por ti! ¡Te quiero adorar! Oro, te sigas, oh, te sigas, oh, te sigas, oh, te sigas, oh... Que yo te amo, papá, yo te amo, papá, yo te amo, papá Que yo quiero adorar Adórales, hijo, adórales Que yo quiero adorar Adórales, adórales Que yo quiero adorar Yo te amo, papá, yo te amo, papá Yo te amo, papá, yo te amo, papá Yo te amo, papá Yo te amo, papá, yo te amo, papá Yo te amo, papá, yo te amo, papá Yo te amo papá, yo te amo papá, yo te amo papá Dios Señor Salvador me diste por mí Dios y Dios Salvador me diste por mí Dios Señor Salvador me diste por mí Dios Señor Salvador me diste por mí ¡Oh Mesías! ¡Oh Mesías! ¡Oh Mesías! ¡Oh Mesías! Me diste por mí ¡Oh Mesías! ¡Oh Mesías! ¡Oh Mesías! Te quiero adorar 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 Gracias por ver el video.